La idea surge a partir de que en marzo se cumplen 15 años de los hogares de Cristo y 10 años del pontificado del Papa Francisco. Contemporáneamente con esta celebración, que ya tiene un desarrollo a nivel del país, hay toda una visita de la Virgen de Luján a los hogares de Cristo en toda Argentina. También Tucho Fernández, que es de aquí de nuestra zona y que es el arzobispo de La Plata, ha venido llevando adelante una serie de intentos de dialogar con los partidos políticos, organizaciones sociales, con las fuerzas vivas de la comunidad, como se decía antes, en la búsqueda de que el pensamiento de Francisco, que busca ser superador, que busca ayudar al bien de toda la comunidad universal, pueda ser puesto de relieve. Y a partir de eso generamos una propuesta para aquí, que sería el 17 y el 18 de marzo, con algunos de los protagonistas de los hogares de Cristo, con Tucho, con la comunidad universitaria y con el resto de la comunidad de la sociedad. La universidad nos ofrece la posibilidad de ser un lugar donde todos podamos compartir, hablar, que todos podamos expresarnos y entonces por eso proponemos que sea aquí. Qué importante dialogar, poder tener un espacio semejante en un contexto muy difícil que estamos atravesando. Nosotros pensábamos, cuando hicimos el análisis, lo que religiosamente llamamos un discernimiento, que el año que viene es un año en que se exacerban las diferencias, porque es un año político, un año electoral. Sin embargo, pensamos que justamente es el momento de hacer un aporte. Algo que no pude expresar ahora en el Consejo, porque es tal vez tangencial, es que este año la Iglesia ha beatificado a Fray Mamerto Esquiu, que en tiempos de las diferencias entre unitarios y federales en la Argentina, fue quien abogó por la aprobación y el respaldo de la Constitución, porque era un paso adelante. Nosotros lo que buscamos es eso, generar aquello que nos permita dar un paso adelante. El diálogo es una herramienta indispensable. ¿Podría reiterar la fecha y la invitación a quienes quieran participar? 17 y 18 de marzo, y es abierta a toda la comunidad. Invitamos sobre todo a quienes tengan el deseo de construir el bien común. Algunos porque estén organizados, institucionalizados, ya sea en el Estado, en los distintos partidos políticos, en los gremios, etc. Y a quienes no estén institucionalizados y que tengan deseo de construir lo que nos hace bien a todos, los invitamos.